Hey, ¿cómo están? Dios los bendiga. Pues aquí vengo trayéndoles una hermosa canción titulada Regresa. Próximamente el grupo Gracias y Arreña estaremos haciendo el videoclip de esta hermosa canción. Escúchale que sea de bendición para tu vida. Dice Cada mañana al despertar le siento el vacío Y por las noches que me duermos calofrío La soledad me está matando paso a paso Regresa Dios, quiero quedarme entre tus brazos Y yo no entiendo richas en tus bendiciones Que mi ignorancia tome malas decisiones Gracias Jesús por darme gozo y vida nueva Por regresar y liberarme de cadena Regresa Es que no puedo estar así sin tu presencia Regresa Prendí la flama en mi interior de tu existencia Regresa Estoy muriendo, ya no puedo estar sin ti Regresa Solo tú eres el Señor de la excelencia Aunque fallé, tú me abrazaste con paciencia Te perdonaste y ahora vivo tan feliz Más o menos así va la canción Espérala muy pronto Hasta luego Bendiciones